Hola, buenas noches a todos, bienvenido a Córdoba, bienvenido al hogar de la cultura, acá de la difusión, bienvenido al hogar de mi querido amigo Benito, Edith y todo su grupo. Yo soy solista de acordeón y profesor superior de acordeón, vengo a defender mi instrumento acá y muy agradecido por permitirme a Benito mostrar nuestro acordeón acá y nuestro instrumento maravilloso en sus diferentes facetas. Así que tengo gran recuerdo, se acuerdan hace cuatro años cuando mi hijo estaba muy grave, que estuvo casi 80 días enterrado en coma y yo lo presenté acá y recibí muchas cadenas de oración de ustedes. Así que muy agradecido y hoy por primera vez me acompaña mi señora Mari de cincuenta y pico años juntos, así que pido un aplauso para ella. La traje engañada para que me saque la foto, para que la conozca. Así que con muchos años más, Benito querido, y como digo siempre, viva la música, viva el acordeón, viva la cultura, que no muera nunca la cultura y viva los benefactores, nuestros difusores, como el querido Benito, su radio y todo su equipo. Así que vamos todavía. Muchas, muchas gracias, fuerte el aplauso. Abrazo acordeonístico y amiguero para todos y cada uno de ustedes de corazón. Ahí estamos. Y yo también quiero agradecer, es el décimo año que vengo a la conducción y este año me acompaña mi señora esposa también. Así que ahí la tenemos acompañándome. Desde la Patagonia, Argentina, la índole. Amamos Santa Cruz. Locutora, conductora de radio, programa Encuentro Romántico en la página web, la voz romántica, bienvenida señora Mónica Reina. Manuel Álvaro por la obra. Aquí ya lo sé, lo sé. No sé cómo va a ser, lo sé, lo sé. No sé cómo va a ser, lo sé. No sé cómo va a ser, lo sé.